Venga, aquí mismo Venga, pasad vosotros Suerte, chicos, suerte Suerte, hubón, suerte Suerte, chicos Suerte, ostras Suerte, suerte Suerte Suerte, chicos Suerte Suerte Venga, chicos, que vaya bien Suerte Oscar, ¿me oyes, no? Perfecto Hostia, mi fila es tu, que ya manda Proyecto Chao Rápido Rápido Vamos a preparar para narrar este partido. Parece que ya está más o menos todo solucionado. Ya parece que se nos escucha de manera correcta. Creo que sí. Nosotros que nos quedamos así, Albert, con el micro de mano, modo... Sí, sí, mano. W, te diría. Todo listo para empezar en este X-Wear Team Contra. ¡It's the Undertaker! Y vamos a ver quién se le lleva lo que decimos. ¿El Barrio vendrá con tranquilidad o no, Albert? No, no. Yo creo que vienen también a darlo todo. Y hay equipos que la semana pasada ya estaban clasificados. Y esta semana, lo principal que yo espero de ambos equipos, de todos los equipos que ya están más o menos dentro, es que sigan dándolo todo como la semana pasada ya vimos en cuestiones como, por ejemplo, los Saiyans, que fueron a tope contra el Barrio y el Rey de Barcelona. Pues vamos allá. Arranca ya el partido. La primera pelota va a ser para el conjunto de Adri Contreras. En equipos que la semana pasada ya estaban clasificados, por ejemplo, había un poco más de rotaciones y había más minutos para jugadores que normalmente no los tienen. Pero igualmente, yo creo que las ganas de ganar y de estar más arriba y de plantarse con algo es más interesante. Con la pelota ya Castro le roba la cartera. Finalmente Boada. Este era rosa atrás con José Juan. Vuelta a empezar para el conjunto del Barrio. Pase entre líneas. Control de Oriol Boada para Pau Zeta Zeta. La toca de primeras. Llega finalmente Nadir. Va a llegar el remate. Muy desviado el remate de Oriol Boada. Y el árbitro ha señalizado saque de portería favorable. Bueno, pues ya te digo, el barrio que ha empezado con ganas. Ha empezado un poco a por todas. Ha empezado con una intensidad bastante fuerte. Y veremos a ver cómo reacciona sobre todo X Buyer ante un equipo que cuando se les cierran, cuidado porque es complicado. La mueve ya Dani Santiago. Dani Santiago para Iñaki Villalba. Iñaki Villalba combinando con su compañero en el centro del campo. Nuevamente para Joan Poc. Poc que podría llegar a abrir a la derecha. Sigue Poc con la pelota. Le sale a su pasorio el Boada. Tiene que tocar atrás con Dani Santiago. Dani Santiago cargando el juego hacia la derecha. Balón para Poc. Poc podría amagar con el golpeo. Le pega en segunda instancia. Se la queda. Finalmente parece que va a ser Nases o va a ser mano de Poc. Y va a ser balón para el barrio. Joan Poc que cuando hace esas internadas de fuera hacia adentro con ese perfil zurdo le permite generar y arrastrar al jugador de marca por esa banda y llevarse a todos hacia el centro. Eso genera opciones de peligro y genera espacios por la banda, por el carril. Ahora parece que sí. Que ya tenemos solucionada la mesa. Que tenemos solucionados los cascos. Así que ya todo funciona y ya podemos seguir con normalidad. Ahora sí. Este es Ola Echea atrás con Martín Mantovani. Moviendo la pelota del ex del cuadro pepinero. La Echea pone el centro al punto de penalti. Tiene que aparecer esa bota de Dani Santiago. Va a ser saque de esquina favorable al barrio. Dani Santiago que la semana pasada tuvo una grandísima actuación siendo los más sobrios para el equipo naranja y blanco y que hoy demuestra por qué es el líder de la saga defensiva. Se prepara ya para el saque de esquina. Marcando jugada al segundo palo. Llega Mantovani. El salto de Martín. Esa pelota sigue viva. Llega Ross. Atrapa. Sin complicaciones el cancerbero de Kiss Buyer Team. Ya la mueve por ese costado derecho. Va al suelo. Finalmente Mase. Por último tocar la pelota de Cholzaguero del barrio. Que se tira el terreno de juego dolorido después del choque. Parece que se puede incorporar. Se puede levantar sin problemas. Va a ser saque de banda favorable al cuadro de los Buyer. Y Mantovani ya lo vemos otra vez intentando buscar estos corners al segundo palo. Siempre que ha jugado con el barrio ha intentado esta jugada. Ya sea pudiendo rematar si tiene la opción. Pero buscando un centro templado al segundo palo para empezar a llegar ya de cabeza. Dani ahora para Fuad. Vamos a ver que se inventa Fuad el pase filtrado. Quería llegar ese taconazo de Joan Poc para habilitar a Carlos Castro. Estaba en fuera de juego el ariete del Kiss Buyer Team. Y va a ser pelota nuevamente para el barrio. Defiende en bloque de 4-2 por ahora el equipo del barrio. Con dos jugadores muy bien marcados. Con Boada también ayudando en una especie de doble privote a la hora de volver. Pero muy ordenado por ahora el barrio. Mueve la pelota nuevamente el barrio. Pau ZZ para Martín Mantovani. Mantovani para ariol Boada. Boada de primeras atrás para Mase. No va a ser buen pase. No va a ser buena devolución. Por lo tanto tiene que quedarse esa pelota. Cosejuani reestructurar la jugada de cero el barrio. Mantovani en largo. Cambiando por completo el sentido de la orientación del juego. Salta Pox. La quedaba con la cabeza. Le rebota y finalmente lo gana Pau ZZ. Mete la bota a Xavi o la Echea para combinar con Martín Mantovani. Le puede pegar Martín. Arriba el remate de Martín Mantovani. Sí, sí, no. Le dejaron chutar y el disparo no salió bien. Pero es verdad que un disparo desde esta cercanía, digamos, porque aunque parezca lejos un buen disparo es algo muy complicado de parar. Hay que intentar sobre todo no dejar chutar a los centrales porque, del mismo modo, hemos visto mil goles de jugadores como por ejemplo Fichero desde una distancia por el estilo. Villalba con Dani Santiago. Dani Santiago cargando el juego hacia la derecha nuevamente para Joan Poc. Perfilándose como siempre a Sazurda para tratar de buscar el golpeo tal vez al palo largo. Atrás para Dani Santiago. Nuevamente con Poc. Villalba. En fin, los jugadores del barrio que salió la pelota que nos sale. Es una gran recuperación. Ahora del barrio del Barça. Es buenísimo Pau Z. ¡Fuera! Jugada de tiralíneas ahora del barrio que salieron al contragolpe como rayos. Pero finalmente ese mano a mano se le marcha el limbo a Pau Z. Y no es por hacer un poco de beef, pero sí que es verdad que definieron como el rayo. Tú dices que la hicieron como rayos, pero la definición fue un poco parecida. Este es Fouad. Fouad Díaz para Dani Santiago moviendo la pelota en el círculo central del Cupra Arena. Le va a pegar Pau. José Juan en dos tiempos. Apelan mucho a bascular la pelota los ex-Bugger. Mucho balón a las bandas. Mucho balón de bando a bando. ¡Cuidado con Poc! ¡Cuidado con Poc! Ese pase era tremendo, pero apareció el cerrojo de Martín Mantovani. Lo que te quería marcar rápidamente era que abre mucho la cancha del ex-Bugger. No deja a nadie de referencia por dentro. Y esto abre la banda, lo cual hace mover mucho el barrio. Pero si no tiene nadie quien rompa el eje central, le va a costar mucho por dentro. Pau Zeta Zeta ya con Mase. Ross. Como siempre bajando a recibir, cargando el juego hacia la derecha. Mantovani de primeras Mase. Metía la bota Iñaki Villalba. La pelota que botas. La queda Oriol Boada, que la toca con el cuádriceps. La cede para Pau. Pau pone el centro. No puede rematar Oriol Boada. La va a finalizar Mantovani. La finaliza Martín. La repele. Finalmente creo que ha sido Marc Granero. Va a ser posesión para el barrio. No, no. Era una muy buena jugada. Sobre todo como descargó Oriol Boada hacia la banda izquierda. El centro creo que incluso podría haberlo rematado al mismo Oriol Boada. Pero bueno, prefirió dejarla pasar. Y ahí le quedó a Martín Mantovani seguramente un poco tarde llegó. Noto tensión en las cabinas, ¿eh? Hombre, normal. Sobre todo en la cabina de los Buller tiene que haber tensión. Sobre todo porque se están jugando un montón. Y cuando de momento no está empezando a salir el partido como seguramente lo habías planteado. Yo creo que ahora mismo están más cómodos. Plantados ellos atrás esperando salir a la contra. Porque al final son un equipo que tiene jugadores muy rápidos. Cuidado porque le van a pegar arriba el remate de Xaviolachea. O sea, yo creo que X Buller cuando más cómodo se ha encontrado ha sido incluso saliendo a balones rápidos. Claro, tienes a Joan Pock a banda derecha. Tienes laterales que suben muy rápido. Joan Pock es muy bueno yéndose hacia adentro. Carlos Castro es un jugador que tiene mucha movilidad. Y ahí es donde tienes que intentar sobre todo buscarlo. Es decir, sentirte cómodo con y sin balón. Este es Joan Pock. Pock. Combinando ahora con Bañuls que la levanta. Quería cambiar el frente de ataque para Iñaki Villalba. Buena cesión. Le va a pegar poco a la derecha. ¡Fuera! El remate de Joan Pock. Movimiento pendular en ataque del X Buller. Team que finaliza su delantero estrella. Con su pierna menos hábil con la derecha. Pero se marchó pegadita a la cepa del poste. Es un riesgo lo que está haciendo el barrio jugando tan hundido. Puede servirte si el rival no te genera peligro. Pero es que X Buller está generando mucho peligro. Estás muy hundido en tu área. Mase. Mantovani. Mantovani la pisa nuevamente cargando el juego una vez más. Hacia Mase. Oriol Boada. Delantero. Posicionamiento de Boya. Para Xavi Olaechea. Descargando el juego hacia el costado derecho. Olaechea con Ross. Control. Pase para Mase. Mase a la derecha. Nuevamente con Olaechea. Olae. Vamos a ver. Quería combinar con Oriol Boada. Puede ser falta de Olaechea. Pero sigue finalmente Fuad. De ahí de la ventaja que deja el colegiado. Buen túnel de Fuad. Se va del primero. Si quiere ir del segundo. El rebote le cae a Bañuls. Bañuls ahora para Goran que quería probar el remate. Se la queda Pau Zeta Zeta que quiere volver al contragolpe. Quiere volver al contragolpe en el barrio. Sigue avanzando Pau Zeta Zeta que quiere cargar al jugador hacia la derecha. Le pega de primeras. Arriba. El remate de Xavi Olaechea. Va a ser pelota para los Buyer. No, no. Y es un equipo que tiene, yo creo que es la plantilla larga que tiene mejor la liga. Es decir, hay muchos equipos que tienen siete jugadores en los que confían muchísimo. Pero en el barrio, yo creo que hay una grandísima rotación. Por ejemplo, Oriol Boada que era un jugador que al principio parecía que jugaría algo menos, que sería un jugador de relevo. Pues finalmente, ahora le están cambiando por Jacobo. Ahora entra Jacobo. Pero claro, Jacobo parecía indiscutible. Y Jacobo ya arrancando en un partido determinante desde suplente. Afianza aún más lo que tú estás diciendo. Pero porque yo creo que Juana Roita es conocedor de que virtualmente están clasificados efectivamente y que le está dando minutos a los menos habituales. Igualmente, la semana pasada, Jacobo se perdió muchos minutos también. Y me refiero que es un jugador que creo que son conscientes de que dejarle jugar menos minutos, pero de más calidad, sienta mucho mejor para él. Está Ubón, por ejemplo, también haciendo ejercicios en la banda que lo estamos viendo desde aquí. Pero a eso me refiero. Es decir, que era un equipo que estaba dominando sin Jacobo y Ubón, que parecían los dos principales valedores en ataque. Vamos a ver qué puede hacer ahora el barrio. Pelota para Jacobo. Se la quería liar a Dani Santiago, pero se la queda finalmente el central del X Buyer Team. Balón fácil ahora para Mase. Tira de ruleta Mase a la derecha. Es una plantilla muy completa la del barrio, de verdad. Mantovani. Mantovani girando sobre sí mismo. Falta finalmente Joan Pock. Hablando de datos, estos dos equipos, los X Buyer y el barrio, son los equipos con menos goleadores diferentes. Todos los goles se concentran en 5 y 6 jugadores respectivamente. Mantovani de primeras para Ross. Ross en el pase filtrado para Jacobo. Jacobo la pisa a Mantovani. Puede poner el centro. Es muy bueno el centro. Aparece la manopla de Capi. Se estaba relamiendo ya Pau ZZ porque tenía un disparo sin portería. Pau ZZ que sin venir a cuentos, pero acabamos esta jugada y luego os lo cuento. Este es Weger. Vamos a ver Weger que se quiere meter entre dos. Se quiere zafar de Iñaki Villalba. Está muy listo ahora el defensor de X Buyer Team que se la quita de encima. Pelota nuevamente para el barrio. Decía que Pau ZZ en estas encuestas rápidas que hacen en el barrio. Decía que el más pillador era Oriol Boada. El más pillador no en el campo, digamos fuera del campo. Mase para Ross. Ross a la derecha para Mantovani. Mantovani en posición de extremo. Volve a tocar atrás con Ross. Ross de primeras para Mase. Basculando nuevamente el ataque al barrio. Pau ZZ se podría animar con el centro. Ahí aquí va el cambio de orientación finalmente de Pau ZZ. Toque de primeras de Mantovani. El remate de Weger de Bolea. La atrapa Kappi que podría contragolpear el X Buyer Team. Finalmente Kappi y C. Calma. Defiende en doble línea de tres el X Buyer con Joan Poc abriéndose mucho sobre la banda. Y cuando tiene que hundirse, convirtiéndose en un cuarto defensor, lo hace. Eso habla del sacrificio que tiene el 9 de X Buyer. Es un jugador que es muy sacrificado por el equipo. Le gusta jugar en banda pero igualmente aparece donde se le necesite. Creo que es clarísimamente un gran acierto por parte de X Buyer de haberse traído en el draft. Y buena jugadora de posesión por parte del X Buyer Team. Quiere mandar el balón directamente a Goran. Quería pelear ahí con Mase. Esa pelota se la queda en última instancia. Pau ZZ para combinar con José Juan. Y el ex del Alcoyano ya vuelve a combinar con Pau ZZ. En largo Mase. Ve la carrera de Beger. Mete la testa finalmente. Bañul aparece finalmente. Goran con el control con el pecho. Se le escapa el control finalmente al dorsal número 11 del X Buyer Team. Se la queda Mase que ya distribuye con Mantovani. Mantovani para Beger pegadito a la línea de Kahl. Iniciando la carrera en perpendicular. El pase filtrado es tremendo. El control de Pau ZZ algo forzado. No tanto. Va a ser finalmente posesión para los Buyer. A la carga que va Goran. Protege Mase. Mase atrás con José Juan. Y José Juan de primeras ya distribuye con Pau ZZ. Pau ZZ a Mase que es el hombre que estaba de cara. Ahí está el largo para la carrera de Jacobo. Que no puede controlar esa pelota. Pero Gonzalo era muy buena idea. Era muy buena la idea. Lástima que venía corriendo de espaldas de allí. Que no tuviera tanto balance en su posicionamiento con respecto al césped Jacobo. Y de allí que no la pudiera bajar. Pero está pelando a distintas herramientas. Busca opciones del barrio. No se queda únicamente en la rotación de balón. No se queda el toque de balón. Busca transiciones rápidas y utilizar mucho las bandas para buscar segundo rematador. Fuad con Dani Santiago. Dani Santiago a la derecha con Pau. El toque de taco de Pau. Finalmente es abortado porque apareció Ubón. Va a ser nuevamente posesión para los Buyer. De momento los Buyer yo creo que necesitan hacer el campo un poco más grande. Un poco más largo. Porque al final son un equipo que cuanto más espacios haya mejor juegan. Y esto se tiene que conseguir jugándotela un poco. Intentando separar las líneas, intentando desequilibrar sobre todo el ataque rival. Si tú juegas en este tema posicional, mientras no consigas mover al equipo rival, lo tienes difícil. Pau. Quería prolongar esa pelota para la carrera de Benjamín. Sierras le escapó finalmente el envío a Joan Pau. Y va a ser nuevamente pelota para el barrio. La clave pasa por cuánta movilidad le permite el barrio a Castro. Balones largos, fácil para Castro. Sí, sí. Cuánta movilidad le puedan ceder a Castro. Allí pasa la clave para que pueda colarse y metérsele en la cocina al ex Buyer Team al barrio. Bañuls para Fuad en la croqueta. Se zafa del primer. Aparece Beguer. Puede ser falta. Falta sobre Fuad. Que está modo juguetón. Esa zona del campo es tan riesgosa. Porque visualmente piensas que estás muy lejos del área, pero no estás tan lejos para cometer la falta. Mira dónde la hace. Mira dónde la hace. Es un jugador que tiene una calidad espectacular. Se nota mucho el dominio de fútbol sala que tiene Fuad. Y que domina los espacios como nadie. Como dirían los hermanos Buyer, mucha ginga. No la de Fuad. A ver, se prepara ya para el remate. Se prepara ya Fuad de primera. Se llama que va el remate. Atrapa a José Juan sin conceder el rechace. Hacía el amago de poner a correr a Cristian Ubol. Muy seguro José Juan en portería. Hombre, la experiencia le sobra para ese tipo de balones no dar segunda oportunidad nunca. Es la gracia. Es la gracia al final que un rechace ahí. Muchas veces estas faltas buscan más el rechace. Sí. Y llegar a marcar a segundas que no… Cuidado con Mase que avanza. Solo se mete Mase. Tira Mase. Fuera el remate de Mase. Que sabes perfectamente que no va a poder llegar el portero ni va a poder llegar nadie. Es que si al final llega Beguera a leerlo medio segundo antes, esto es gol. Y esto donde está recibiendo Castro es síntoma de lo que está proponiendo el barrio defensivamente. ¿Dónde tiene que venir a buscar el balón Castro? Mira, en su propia parcela. Porque no tiene sitio, no tiene movilidad. Juan Pog para que corra Benjamín Sierra que quería poner el centro. El último en tocar la pelota. Pero parecía que había sido Mase. Pero finalmente había sido un mal contacto con el esférico de Benjamín Sierra. Así que balón nuevamente para el barrio. Al final lo que buscas tú como equipo es que tu delantero, Carlos Castro, controle el balón en su posición. Beguer para Ubon en la pared. Finalmente es para el contragolpe de los Beguer. Que pueden hacer mucho daño a la carga que va Pog para Carlos Castro. Echa el freno de mano Carlos Castro. Otro recorte más de Carlos. Se la quedaba finalmente Mantovani. Este es Ubon de primeras para Martín. Martín también de primeras para Jacobo. Este de espaldas a la portería. Descarga para Christian Ubon. Christian Ubon levanta cabeza. Carga el juego hacia el costado izquierdo. ¿Dónde se encuentra Beguer? Vamos a ver qué se inventa Beguer en la primera bicicleta. ¡Gol! 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 Hemos pasado del 0 a 1. Porque en el fondo tenía un contraataque 2 para 1. Joan Pock y Carlos Castro que dices tiene que ser gol sí o sí. Se durmieron casi un poco más Carlos Castro. Y justo a la siguiente jugada la consigue cargar el barrio por derecha para cambiar a izquierda cuando parecía que Beguer estaba un poco solo y sin saber muy bien qué hacer. Se ha sacado ese zapatazo con la izquierda. Pierna mala. Pues imagínate. Si nos ponemos a ver la jugada pasa porque Joan Pock justamente en la primera que se va a la otra banda cuando estaba haciendo labores de doble defensa por ese carril es donde llega el gol. Cuidado porque sigue el barrio. Buena intervención. Ahora de Fouad. Este Smart Granero que había partido titular ha vuelto a entrar al banquillo y ha vuelto a entrar a reingresar nuevamente al terreno de juego. Hay que decir para los que no estáis aquí en el Cupra Arena que hace un poco más de calor que normalmente. Es que Barcelona en esos días está chuchando. Está haciendo un calor horroroso y es normal que haya rotaciones más elevadas. Clima de junio, eh. Hay clima de junio, con lo cual… En junio aquí va a hacer un calor. Junio aquí. Le pega Villalba. La repele. Finalmente creo que ha sido más. Ese le escapaba el control a Ross. Aparece finalmente Beguer que pone una marcha más y se la queda Jacobo. Jacobo de primeras. Muy mala entrega. Se la queda Fouad. Puede contragolpear. Ahora el X-Wear Team mete la bota a Ross. Falta. Finalmente sobre Carlos Castro. La reclama Ross. Se va a levantarse a Carlos Castro. Y sigan. Y casi que te diría que muy bien hecha la falta porque al final era una contra parecida a la primera que habían conseguido Pock y Carlos Castro con Fouad además. Claro, tienes que pararlo como sea aunque sea haciendo falta. Y eso es lo que ha hecho Ross y lo ha hecho bien. Por cierto, esa jugada que mencionas en el contragolpe de Joan Pock y de Carlos Castro inició con un buen bloqueo defensivo que se transformó en el contragolpe. De allí que sea tan ordenado y tan rígido defensivamente el equipo del barrio. Este es Hubon. Hubon a la derecha con Martín Mantovani. Pero claro, el hecho es que X-Wear cuando es bueno es aprovechando estos errores del rival. Mira, volvió Joan Pock a la derecha. Y castigando los errores, castigando sobre todo. Beguer la dejaba pasar Ross que no podía llegar. Este es Mantovani en posición de cierre. Ahora mismo está Christian Hubon. Hubon le tiraba el túnel a Carlos Castro en modo de pase. No se entendió ahora con Beguer. Pelota fácil para Capi que ya se la deja amablemente a Joan Pock. No, no. De momento veo a un equipo un poco más cómodo que el otro. Pero igualmente, vamos a decir una cosa, fijaos en el dado que ya está aquí preparado. Ahí está Grefg. Ahí está Grefg. Lo va a tirar Grefg. Es que yo quiero ver. Porque además un día nos vamos a cargar un poco. Y enseguida lo vamos a explicar todo. Este dado va a sacar las cartas de la liga. Seis caras de un lado. Si sale un cinco será cinco contra cinco. Si sale seis, seis contra seis. Si sale uno es uno contra uno. Así de fácil, gente. No hay trampa ni cartón. Bueno, cartón sí que hay, ¿no? Cartón, sí. El dado sí es de cartón. Capi. Capi de primeras para Carlos Castro. En cuanto a la pelota, lógicamente, salga de los límites del terreno de juego del Cupra Arena. Será cuando lancemos el dado. Dani Santiago. Espera que ahora no quieren. Espera que ahora no quieren. Dani Santiago con Carlos Castro. El ex del Sporting para Joan Poc. Joan Poc nuevamente con Castro. Castro se perfila para su pierna izquierda. Dani Santiago de primeras para Poc. Poc en dos toques para Carlos Castro. Buena pared. Aparecía también Cristiano Hubón. Pero llegó Iñaki Villalba para el centro. Ahora sí. Vamos, dado. La carta no. El dado de la liga. Vamos, 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 vamos. El dado de la liga. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Tiremos el dado? Dale, dale. Es el primer dado, ¿no? De la Kings League. La primera vez. Pero, David, llegas ahí al campo o no. No, no. Me pongo a llevar. Pero es que le quiero pedir ayuda a un amigo que tengo por aquí. ¿Quién? Patika, ya que estás aquí, vamos a tirar el dado juntos, va. Bueno, venga, vamos para allá. ¡Hombre! ¿Sí? ¿Lo tiramos? Vamos a tirarlo. Vamos para allá. Ah, vale. Pero no lo pilles al aire. Dado con Alioli. Sí. Nada. Patika, 1999, si no me equivoco. Tuitero que lo hemos conocido porque él se graba muchas veces comiendo su menú del día. Y de una forma muy sugerente. Sí, sí, sí. ¡Ojo, ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Primer dado, va! Dale, Grefg. Dale, Patika. Dos y tres. Y van a sacar... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Han puesto peso abajo! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! Saca a Mente, Grefg. Y Patika en el primer dado de la historia de la liga. Muchas ganas de ver el reportaje de esta semana. ¡Gerard Piqué ha copiado el juego de la OCA! X-Viewer Team es el único equipo que no ha marcado goles durante el tiempo de las cartas de la Kings League. El dato de Mr. Chip. ¡Ojo, dato demoledor! Y Ubon contra Joan Poc. ¡Sí! ¡Buah! ¡Hombre! Son las dos superestrellas de cada uno de los equipos. ¡Duelo de cañones! ¡Duelo de cañones! En tiros altos, obviamente, la ventaja en teoría la tiene Joan Poc. En velocidad y movilidad la tiene Ubon. ¡En teoría! Pero igualmente, claro, es que es precisión. Y aquí yo creo que los dos tienen buen cañón y buena precisión. ¿Se quejarán los presidentes de que el dado estaba trucado también? ¡Hombre, no! ¡Que se van a quedar! ¡Que ya lo dan más! ¡Vamos, va! ¡Vamos allá! ¡Venga, Joan Poc! Primero en golpear en este uno contra uno. Se prepara Joan Poc en la portería Ubon. Allá que va el cañonazo de Poc… ¡Gol! 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 Se prepara, se perfila. Tranquilo, Christian Ubon. Todavía tiene unos metros. Le pega a Ubon. La salva. Joan Poc ahora la controla. Se lo va a tomar con calma. Ahora sí. Le puso suficiente a Christian Ubon para que se reposicione en la línea de fondo. Y va a ser la última. Va a ser, a priori, la última. Se podría poner por delante. Los Willers le pega. ¡Poc arriba! El gol que ha marcado Joan Poc ha sido espectacular, sobre todo, porque parecía fácil. Sí, pero es que… Acuérdense que no pueden meter las manos los jugadores de allí, que había dos opciones. O lanzarte en palomita, lanzándote de cabeza a por la bola, Ubon, o eso. Y le pegó muy bien Joan Poc, buscando la escuadra, buscando la bola abierta, no tanta potencia. Apeló por la estrategia del tiro raso, Ubon, y no le salió el todo bien. Ahora. El minuto y medio. Claro, el hecho es que hemos ido a la carta de la liga al minuto 19. ¡Va, Ubon! ¡Está bien! ¡Eh, Ubon! ¡Eh, Ubon! ¡Está muy bien! ¡Va, va, va! Esta banda no tiene laterales que rompen y nos hacen dos para uno. Es decir, aquí Poc, aquí Fuad, aquí Castro. Esto es lo que empezaremos. Aquí cerraditos y aquí duros. Seguimos nuestro plan. No quiero una puta cara baja por 1-0, que ya no vamos 1-0, además vamos 1-1. No quiero una puta cara baja, ¿vale? Después, a nivel de ataque, necesitamos rupturas. Necesitamos que, para empezar, Castro salga de dos directamente, ¿sí? ¡Gestionemos el balón rápido, tío! El balón... Son las 4 de la tarde, decís que se riega y a las 4 de la tarde. ¡Corre! Pues no corre el nuestro, ¿eh? ¡No corre el nuestro! ¡Va muy lento! ¡Va muy lento! Dime, Castro. Yo voy a tirar atrás. Yo voy a tirar atrás. Sí. Nadie... Sí, porque vamos a tirar los laterales para arriba. Y son los que trabajan los desmarques, además... Gestionamos bien balón. Pero escucha, no vayáis con el miedo a la contra. Ir con la idea de que se gestione bien el balón y se acabe bien, ¿vale? Tengo dos toques máximos, pero rápido descargo y me muevo. Eso sí. Y me muevo, pero toco de cara y me muevo. Y si hay alguna que puedes buscarla tú, sangre en los ojos, tío. Búscala tú y disparo. Y bandas, bandas, un poco de amplitud. Todos están buscando adentro. Si damos amplitud aquí, hay muchas veces que no llegan a la cobertura. Hay uno contra uno aquí para buscar el centro por abajo, uno por arriba y entrar en segunda línea. Vale, vamos con Martín Aleix, Beguer izquierda, Olay derecha, Jordi y Boada, ¿vale? Va, vamos fuerte, chicos. Venga, vamos. A por ellos. Pues esa era la charla. Tanto del entrenador del X-Wear Team como del entrenador del barrio, tanto de Víctor González como de Juana Roita. Pedía ruptura, si no recuerdo mal, el entrenador del X-Wear Team. Sí, yo creo que es un equipo que cuando juega mejor es cuando es un poco más imprevisible, un poco más impredecible cuando saque estas puntas de genialidad. Porque al final creo que como equipo que cuando se le encierran le cuesta un poco más batir a la portería rival. En cambio, cuando aprietan ellos, cuando de repente se convierten en ese vendaval, ahí es donde lo hacen bien. Pues vamos allá. Arranca ya la segunda mitad. Van a toda pastilla. Se la va a quedar finalmente el X-Wear Team. Se rebota entre Benjamín Sierra y Xavi Olaechea. Le benefició al conjunto de los hermanos Buyer. Ya la juega Marc Granero. Nuevamente con Benjamín Sierra. Carlos Castro. Carlos Castro para Poc. Poc nuevamente con Carlos Castro. Le tiraba el desmarque Marc Granero. Decide combinar con Iñaki Villalba. Iñaki para Poc. Poc en el control orientado de primeras. No es bueno. Se la queda Oriol Boada. Oriol Boada temporiza. Toca atrás con José Juan. Y vuelta a empezar. Sí, bueno, un partido que de momento lleva un guión algo similar al anterior. Al del anterior partido. Perdona, al de la primera parte. Pero claro, es que cuando X-Wear es potente es cuando rompe con esta monotonía. Mase para Mantovani. Mantovani para Olaechea. Esa pelota. ¿Quién se la queda? Basero la echa por abrasión. Metía la puntita de la bota pero se la queda finalmente Carlos Castro. Que trató de hacer el reverso sobre Martín Mantovani. El balón que lo saca rápidamente el X-Wear Team. Se preparaba para el remate. Lo tenía muy complicado Benjamín Sierra que tiene que combinar atrás con Joan Poc. Este es Carlos Castro. Aparecía Oriol Boada también en los apoyos. Fuad de primeras con Carlos Castro. Entre jugadores se entiende. Se la queda finalmente José Juan que combina para Beguer. Beguer la dejaba pasar de esta manera. Se zafa de su némesis del otro dorsal número 9 del X-Wear Team. El taconazo es tremendo para Ross. Pie en mano, pie en mano, pie en mano. Puede pedir el VAR. Va a pedir VAR. El VAR se ha ido. Y lo va a pedir ahora mismo el vaquillo del barrio. A la carga que va mientras tanto el X-Wear Team. Va a ser saque de esquina. Momentáneo para el X-Wear Team. Beguer está reclamando la mano a nuestro árbitro. Sí, pero no lo veo porque me la tapa con el brazo, con el cuerpo. La remsamos. O sea, pero me la tapa él con el cuerpo. Lo que reclaman es una mano en la caída de Fock. Sí, sí, pero es que creo que… Bueno. Víctor. Ponte. Vamos a verlo. Vuelve. A ver, a ver la imagen. Eh, no viene nadie, va. Sí, va. Vale, tenemos esta toma. Es que se cae, pero… Vuelve. No sé si es con el cuerpo o con el brazo. Es que no lo sé. Es muy difícil de verla. Óscar, ponme la otra. Vale, puedes poner la anterior. Por el otro lado, porque por ahí es como veo yo, no se ve nada ahí. ¿Y otra? ¿Tú qué ves, Óscar? Eh… Yo creo que no le acaba dando en la mano, pero… ¿Vale? Es muy justa, pero yo creo que no le acaba dando en la mano. ¿Vale? Ponla otra vez. Espera, Víctor. ¿Vale? Espera, un momento. No hay absolutamente nada. ¡Correr para el X-Royer Team! No hay penalti. Penalti. Eso vestidieron los árbitros en el bar Xiaomi. El tema es que se lanza Joan Pock y es lo que hace tan turbia la jugada, ¿no? El tema es que se lanza… Bueno, el tema es si la toca con las costillas, digamos, o con el brazo. Es que la caída es lo que confunde. Es muy difícil de ver. Es muy difícil. Allá que va… Al centro, a la corta. Quería saltar Carlos Castro. Se la queda el barrio. Cuidado que podrían contragolpear. Es un virtual 3-3. Mala entrega ahora de Beger. Este era Fugaz, que quería hacer el recorte. El rebote le favorece a Carlos Castro. En dos tiempos falla José Juan. Tiene que aparecer finalmente Martín Mantovani para sacarle las castañas del fuego a José Juan, que se había metido en un embrollo tremendo. Este ya carga el juego hacia la derecha. Xaviola echa de primera para su delantero. Oriol Boa de atrás con Mantovani. Y volverá a empezar la acción ofensiva al barrio. Sí, sí. Parecía que se estaba empezando a romper un poco incluso el partido. Beger. Mase. Mase a la derecha para Martín Mantovani. Martín Mantovani la levanta, la revienta. Finalmente creo que había sido Iñaki Villalba. Balón para José Juan. De las pocas acciones dubitativas que le he visto a José Juan en lo que va de campeonato. De las poquitas. Mase se estiró como pudo. Dejados el físico ahí Oriol Boada, pero no pudo controlar esa pelota. Marc Granero para Poc. Poc pide calma. Combina con Villalba. Y a cocinar la acción a fuego lento. Hice el X Bujertín. Carlos Castro. Para Poc. Poc con la derecha para Benjamín Sierra. Villalba. Iñaki para Marc. Granero nuevamente con Iñaki Villalba. Sí, creo que X Bujertín ha conseguido devolverse un poco el poder en este partido. Juan Poc ponía ese pase filtrado con excesiva potencia. No puede controlar. Marc Granero. Balón para Ross. Libre de marca ahora mismo en el círculo central del Cooper Arena. Beguer pide calma con los brazos, Albert. Sí, con paciencia, porque al final el barrio es un equipo. Yo creo que cuanto más controlado tenga en el partido, mejor. Y en cambio, X Bujertín yo creo que lo que prefiere es que haya un poco más de caos. Y este es el duelo entre un equipo que quiere dominar y tener un partido con un ritmo lento y un equipo que lo necesita rápido. Hola Echea. Hola Echea. El pase filtrado es muy bueno. Se le escapó. Control ahí en última instancia, Beguer. Creo que en la ida y vuelta el equipo que tiene más que ganar es X Bujertín, que es el equipo que tiene más potencia, más velocidad. Y en cambio, el equipo que tiene quizá un poco más de dominio y de control de balón en este sentido es el barrio. Por lo tanto, cuanto más lento sea el ritmo, mejor para el barrio. Cuanto más rápido sea el ritmo, mejor para X Bujertín. Ross. Con Oriol Boada era Beguer. Disculpad. Vamos a ver esa pelota. ¿Quién se la queda? Va a ser Fuad. Al suelo Beguer. Sigue Fuad. Se va del primero, del segundo, del tercero. Ya no puede. Porque aparece ahora sí Oriol Boada para recuperar esa pelota. Le pega Boada. ¡Capi! Qué bien abajo. Capi muy bien abajo, protegiendo el primer palo. Sin oportunidad y sin conceder ese rechace. Valor nuevamente para los Bujertín. Parecía un tiro muy fácil al primer palo, pero no. Hay que ir abajo y rápido. Porque esos tiros rastreros son dificilísimos. Precisamente la semana pasada Juan Mámar con un gol exactamente igual. Y parece difícil, parece fácil que es que el portero tiene que tener el primer palo cobrado, pero igualmente es un tiro desde bastante cerca en el fondo, aunque no lo parezca. Dani Santiago para Poca. Vamos a ver qué se inventa. ¡Ahí ya le pega a Joao! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Joan Paul! Un gol que puede servir una hipotética clasificación a los play-offs. Ha reventado la portería del barrio, ha limpiado las telarañas de la escuadra de José Juan. ¡El barrio 1, Xbuyer TeamDoc! La semana pasada con Gonzalo, creo que lo comentábamos, que Xbuyer estaba cargando demasiado el juego a Joan Poc. Y esta semana creo que están jugando mucho más como equipo, están jugando muy juntos y cuando el balón le llega a Joan, le llega más solo, él tiene más tiempo de pensar. Y creo que esta es la decisión acertada. Y claro, ya ves que a Joan Poc le dejas medio metro y vaya chicharrote Marquez. Increíble el gol que acaba de marcar. Uno de los goles de la Kings League. Largo llega a Villalba, le pega a Ross. Capi despeja con mucha contundencia el cancerbero de los Buyer. La pone en movimiento Martín Mantovani directamente al área. Fácil esa para Capi. Quedan 12 más descuento. Y el partido de Joan Poc muy completo en el sacrificio defensivo y obviamente en la generación de juego ofensivo. Nunca ha marcado los dos. Muy, muy completo el partido de Joan Poc, hoy pegado a la banda. Vea zurdazo, madre de Dios. Es que parecía imposible marcar este gol. Y además a un portero como José Juan, que domina muy bien su propia portería, tiene muy controlado el arco. Pues fíjate, es que es espectacular el gol. Espectacular. Pognaldo era, ¿no? Pognaldo, tío. Que sí, que sí. Carlos Castro con Dani Santiago. Dani para Fuad. Cargando para Poc de primeras con Carlos Castro. Esa pelota se la arrebató finalmente Cristian Hubon. Pau ZZ, la carrera Hubon. Sigue Pau, ganando muchos metros. Quería combinar con Hubon, pero se la robó. Finalmente un futbolista del X Buyer Team. Este es Joan Poc, que se queja de una falta. Grito tremendo de Joan Poc. Ángel Rubio, que la vio claramente. Balón para los Buyer. En esa jugada, perdón, Albert. Tres jugadores a menos de 30 centímetros de Joan Poc al momento de recibir. Habla de lo que está jugando. Sí, sí, pero igualmente que es un jugador que yo creo que tiene una precisión muy buena y además es que con medio metro te hace un traje. Es una pasada. Dani Santiago con Poc. Poc. Carlos Castro. Poc Naldo. Dani Santiago con Carlos Castro. Los siete hombres del barrio ahora mismo defendiendo detrás de la pelota. Dani Santiago para Poc nuevamente. Poc para Dani. Dani paciente, combinando con Poc una vez más, que levanta cabeza y la vuelve a ceder con Dani Santiago. Además que Kisbuyer es un equipo que cuanto más junto defiende mejor. Al final Dani Santiago es un central que se hace mayor cuando tiene ayudas, cuando tiene dos o tres personas a pocos metros y tiene clara la zona que tiene que defender. Con lo cual ahora es un escenario ideal para Kisbuyer. El largo Dani Santiago. Nuevo centro. No puede rematar nadie. Aparece la Echea que ha estado a punto de dormirse, pero finalmente se lleva la pelota a la carrera que va Mayús, que la está persiguiendo. El centro de la Echea finalmente se lo va a quedar Joan Poc prácticamente también en posiciones de cierre Joan Poc. Este es Hubón para Ross de primeras. La deja pasar Jacobo. ¡Capi! Otro mano a mano más que salva a Capi. Hubón la levanta. Centro al segundo a palo. La toca con la testa afuada. Aparece finalmente ahora. Xavio la echa para rematar esa pelota al conjunto de los Buyer. Jacobo nuevamente para la Echea. La toca de primeras. La deja pasar Ross. Ahora no puede llegar Christian Hubón. Finalmente se le pega Hubón. ¡Fuera! ¡Fuera el remate de Christian Hubón que tuvo el empate! Va a ser saque de portería para los hermanos Buyer. Mira que han hecho dos jugadas muy buenas. Dos grandísimas construcciones con el balón. Pero ahí está Capi y finalmente la segunda que Hubón lo había hecho todo bien, pero sin embargo se le fue demasiado cruzado. A esta hora ambos equipos con registro de 5 y 5. 5 victorias, 5 derrotas, pero queda mucho que contar. Joan Pock. Dani. Bueno, es que esta victoria sería casi definitiva para Chris Buyer. Dani para Capi. Capi en largo. No puede pinchar esa pelota. Iñaki Villalba que había hecho la patada de cara a este kick para tratar de controlar el esférico. Pero era muy difícil. Pau ZZ. Para Christian Hubón. Hubón amagaba con un hipotético golpeo de larga distancia. Decide combinar con Martín Mantován y pone el centro de primeras en criterio fácil. Ahora para Capi. Algo encontró Juan Arroita en el esquema defensivo. La idea defensiva que estaba proponiendo porque ha cambiado al 3-3. Doble línea de 3 para defender. Capi. Sin prisa. Con paciencia. Ahora el conjunto del X Buyer Team. Capi en largo. Verdesmarque de Margranero. Salta Beguer. La pelota. Ha tocado ligeramente el tejadillo del Cupra Arena. Por lo tanto, balón para los Buyer desde la banda. Estaban defendiendo uno a uno el barrio. Y claro, a Beguer. Cuando dos jugadores como Fuat, que está marcando a Martín Mantovani. Pues cuando Fuat sale y Martín Mantovani le sigue, queda un aclarado justo detrás de la espalda de Beguer que es importante. Y la verdad que Capi había pegado un muy buen pase. Capi en largo de portero a portero. Pau Zeta Zeta. Para Beguer. Beguer ya sorteando la divisoria del Cupra Arena. Volviendo a combinar con Pau Zeta Zeta. Este para Ubón. Ubón. Avanzaba unos metros. Combinado con Pau Zeta Zeta. Este para Mantovani. De primeras la idea era muy buena. No puede controlar esa pelota. Finalmente Beguer. Balón en largo de los Buyer. Y va a ser posesión para el conjunto del barrio. Joan Poca ha igualado a Carbo como jugador con más goles con la pierna zurda. Siete en esta Kings League. O sea, guerra de zurdos. Guerra de zurdos. Mantovani para Beguer. Dato de 2010. Beguer para Christian Ubon. Christian Ubon para Mantovani. Mantovani para Ross. Está el barrio ya con sus siete de gala en el terreno de juego. Beguer. Le pega Beguer. Muy desviado el golpeo con la zurda de Beguer. Sí, el disparo no fue bueno. Pero la jugada de Beguer había sido muy bien. Se había ganado muy bien ese espacio. Fíjate en el gol de Joan Poca. Es que espérate. Es que mira. Dejar de rodilla a José Juan. Y no sé si recordáis el que marcó Iñaki Villalba hace dos semanas. Queda con Poca. Que ha estado a puntito de cazar esa pelota. El gol de Iñaki Villalba hace dos semanas. Ese sí que va directo a la escuadra. O sea, el gol... Todos los goles de los hermanos Guller. O son golazos o no valen. O sea, es golazo o no vale. Se lo ha marcado golazos. Pau Zeta Zeta para Ubon. Vamos a ver qué puede hacer Ubon frente a Elbañul. Sigue Christian Ubon negociándose el espacio. Tiene que tocarla atrás finalmente con Pau Zeta Zeta. Que la levanta para Mantovani. Control de Mantovani. Varios toques de Martín. Tiene que aparecer Beguer para hacerse con esa pelota. Llega Dani Santiago también. Margranero. Balón para el barrio. El largo. Directamente a la olla ese balón. Si quedaba Poca el rechace. Aparecía Jacobo. Que la pelea. Llegan finalmente los Guller. A la carga que va Fuad. Que va a tener este uno contra dos. Sigue Fuad en el mano a mano. Ahora con Pau Zeta Zeta. Le arrebata la pelota finalmente a Jacobo. Jacobo para Christian Ubon. Esta puede ser una gran oportunidad para el barrio. Sigue Christian Ubon. Que carga el juego hacia la izquierda. La tiene Beguer que pone el centro. ¡Arriba Beguer! Pero vuelve en slow motion ex Buyer Team. Está ganando el partido y está volviendo en slow motion. Tienen que meter más intensidad en el repliegue. Excepto a Fuad al que se lo podemos permitir. En el sentido de que es el jugador que había llegado ahí. Es verdad que había dos jugadores que estaban volviendo quizá un poco… demasiado tranquilos teniendo en cuenta lo que se está jugando. Sí, sí. Faltan las cartas por cierto aún, ¿eh? Ah, es verdad. Cartas de Spotify, eso es. Cambio del frente de ataque. Ve por el rabillo del ojo el desplegue de Iñaki Villalba que podría poner el centro. Va a ser posesión para el X Buyer Team. Si se la están guardando para el final o es que no son tan efectivas o no… ¡Oh! Y hablando de cartas. ¿Amago? ¿Ha activado, no? ¿Ha sido Amago? Ha sido Amago. Amago. Hemos caído todo. Marcando la jugada, la corta. No puede llegar Baño. ¡Cuidado la contra! ¡Cuidado la contra! ¡Cuidado la contra! ¡Este es Jacobo! ¡Sigue avanzando metros Jacobo! ¡Le pega Jacobo! ¡Capi! ¡Otra parada más de Capi! Están defendiendo tres en X Buyer, ¿eh? La ventaja es para X Buyer. Arma secreta. Arma secreta que activa el conjunto del barrio y acto seguido. Lo hace el cuadro de los Buyer. Esa pelota está muerta. ¿Quién se queda con el esférico? Es Beguer. Freno de mano de Beguer. Abriendo para Jacobo. Jacobo que le pega. ¡Arriba Jacobo! Pues vamos a ver las cartas, pero… Aguanta. Por la rapidez con lo que lo han hecho en el banquillo de X Buyer. Yo creo que… Un roba, ¿no? Creo que es un roba. La carta o comodín de X Buyer Team podría ser, ¿eh? Ahí aquí va Juana Roita. Gol doble. Gol doble favorable al barrio. De momento, gol doble. Y habrá que ver la carta que tiene X Buyer Team porque… Si tienen un comodín, vamos a ver qué utiliza. No, roba carta. Roba carta. Roba carta. Por lo tanto, el gol doble no va a ser para el barrio, va a ser para el X Buyer Team. Y con lo cual, en estos próximos dos minutos, un gol de X Buyer Team acaba con el partido. Sí. Pero es que tenía que gastar la carta el barrio. Sí, lo tenía que intentar. Ahora, lo mejor que le puede pasar es que mantenga el ritmo el barrio. Más allá de que tenga un posible gol doble en contra, no cambiar la intensidad. El largo Capi. Saltaba Mantovani. La pelota muerta. Se la queda Hubón. Hubón le pega. Arriba, Cristiano Hubón. Por cierto, que veo a la gente preguntándole en los comentarios y coreando y cantando su nombre. Amigos, la superestrella de la Liga. Titos. Árbitra en los tres últimos partidos. No sé si, eh. Hoy va. Foco. Factura, por favor. Pasen factura. Titos, chicos, los tres últimos partidos. Hoy está de… No sé si estos o ya la semana que viene. Que ya está calentando ahí en zona de banquillos, eh. Titos. Titos está hoy de segundo árbitro, por llamarlo de alguna forma. Por eso, por eso. Beguer. Normalmente cuando pita Ángel no pita a Titos y cuando pita a Titos no pita a Ángel. Siento decirlo. Un pase filtrado. Es que había leído un post en Instagram. Creo que estaba. Le va a pegar. Finalmente aparecía Dani Santiago. Va a ser el valor nuevamente para el barrio. José Juan. Para Ross. A ver qué se ingenia Ross. Ross de primeras. Ahora me hace mucha ilusión que la gente tenga más ganas de ver una brilla. Ahora para Beguer. Que la levanta de cucharita. Aparece Capi al suelo. Sí, creo que con el robacarta X Buyer lo que más se ha asegurado es evitárselo al rival más que intentar luchar por él. Balón en largo. Se quejaba Pock de la caída. Pero va a ser pelota para el barrio. Titos que me hace recordar a Pierluigi Colina. Sí. La gente veía los partidos de Pierluigi. Cuidado, cuidado, cuidado. Oriol Boada le pega. Boada a las nubes. El remate de Oriol Boada. Sí. Se la jugó con la pierna izquierda. Y no había sido un balón limpio. Con lo cual el balón venía como medio botando. Así que al disparar se le fue muy arriba. El largo Capi. Buscando la altura en los centímetros de Pock. Le gana la partida Ross. Finalmente de primera subón. Ahora para Martín Mantobani. La levanta Martín Mantobani. Buen control con el pecho dentro del área. Metía la bota. Finalmente el zaguero de los Buyer. La tocaba finalmente Pauzeta Zeta. Ahora para Cristiano Hubón. Perseguido por Dani Santiago. Finalmente Pauzeta Zeta. Mala entrega. Puede salir Iñaki Villalba. Va solo a la guerra. Tiene que aparecer también Martín Mantobani en los apoyos. A la carga que va Pauzeta Zeta. Ahora que le gana velocidad. Margranero que quería poner el centro. La tiene que reventar. Ahora expeditivo Bañuls. Y va a ser pelota para el barrio. Y se acabó ese gol doble. Por parte de X Buyer. Con lo cual. Se acabaron las cartas de Spotify. Y uno, dos. Puro. Y queda un minuto más descuento. Ross. Tampoco ha sido una segunda parte muy marrullera. Con lo cual. Yo creo que va a haber poco añadido. Hubón. La levanta. Parecía Villalba. Se van a cargar el Cooper Arena. Y los X Buyer que el equipo naranja y blanco que no juega con nada. Pelotazo para arriba. Ross. Controla Ross. Pide algún apoyo, algún ofrecimiento. Ross lo encuentra en Beguer. De primeras Mantobani para Beguer. El árbitro dice que de momento no hay nada. Ángel. Escuchamos al árbitro. Escuchamos al árbitro. Pablo. Saltas por arriba tú. Bueno. Y es que no tiene barrio. Claro. Oscar. ¿Qué? Aquí está la repe. Ostros. El largo Capi. Salta Carlos Castro que la quería peinar. Quería llegar Goran pero la atrapa sin problemas ahora José Juan. José Juan para Martín Mantobani. Este sobrepasa la divisoria. Quien se queda con la pelota. Martín Mantobani la levanta. Toca el tejadillo del Cooper Arena. ¿Cuánto pesa esa carta de VAR gastada en la jugada de Joan Poca ahora? Bueno, un penalti que parecía y que finalmente no ha sido porque el balón suponemos que la toca con las costillas el jugador de X Buyer. Pues mira, finalmente esta segunda jugada ya no la puedes pedir. Se la queda Beguer. Le tira el desmarque de ruptura. Ahora también Oriol Boada. Récorte de Beguer. Aparece Goran que se deja el tipo, se deja el físico. Falta finalmente de Goran. Dio dos minutos más. Dos metros siempre. Un metro, perdón. Un metro. En corto para Christian Obon. Christian Obon para Beguer. Beguer para Obon. A ver cada Christian. Christian para Ross. Se defiende con uñas y dientes ahora el X Buyer Team. Control de Beguer. La levanta Beguer buscando a Mantobani. La devolución de primeras de Martín era muy buena. La pelota vuelve a llegar a Martín Mantobani que quiere poner el centro. Va a ser saque de esquina y va a ser una de las últimas. ¿Cube José Juan o todavía no? De momento creo que no. Beguer marcando jugada. Brazos en forma de X. El centro de Beguer va finalmente para Christian Obon. Christian Obon en el primer recorte le va a pegar Ubon o no. Finalmente decide volver al punto de partida con Beguer. Beguer el centro. Es muy bueno. ¡Fuera! No puede rematar Oriol Boada. Saque de portería para el X Buyer Team. Le llegó a la cabeza de Mantobani que seguramente es el mejor rematador de todo el barrio. Yo creo que más que un remate era un pase a Oriol Boada. Y había posibilidad de fuera de juego también. Balón en largo de Capi. Toca el tejado del Cupra Arena. Balón nuevamente para el barrio. A la última. Ahora sí. Esta, amigos, sí que va a ser la última del tiempo reglamentario. Ross. A la izquierda. Falta. Falta. Y va a ser libre, directo, favorable al barrio. Y amarilla. Amarilla. Con lo cual la última es que uno menos. Va a estar con uno menos el X Buyer Team. Quería suspense. Muy tarde. Escuchamos el árbitro. Ya estamos casi. ¡Fuad cambia! ¡Cambia por Benja! Sí, es cierto que llega muy tarde. Si querían suspense, aquí lo tienen. Y va Aubón. Hasta sale Jacobo con el mayor de portero. Ahora mismo esto es un 7 contra 5 realmente. Sí, sí, sí. En jugadores de campo. A ver qué se le pasa por la cabeza a Christian Aubón. Christian Aubón le pega a Aubón. ¡Arriba! ¡Se termina el partido! ¡Victoria! Para el X Buyer Team. Que vence. 2 a 1 al barrio. X Buyer Team un pasito más cerca de los play-offs. Me sorprende haber gastado esta última jugada intentando disparar por encima de la barrera. Cuando tenías eso. Una superioridad de dos jugadores. A Jacobo atrás. Pero bueno, sí que vamos a intentar hablar con los presidentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!